aprender inglés es difícil pero qué tan difícil it's difficult but how difficult? es difícil pero qué tan difícil todos estos adverbios los vas a poder usar antes de ese adjetivo de esa palabra que estás usando para describir algo este it va a representar a aprender inglés ok pero como no cabe voy a poner it nada más aprender inglés es yo podría decir nada más it is difficult it is difficult pero puedo decir it's too difficult yo creo que el inglés no es too difficult nunca demasiado difícil más difícil de lo necesario no así se puede decir too difficult para algunas personas es too difficult es casi imposible lo único que falta es más esfuerzo it's too difficult es mucho demasiado difícil tanto que hasta causa problemas problemas como de decir ya no quiero estudiar nunca pero también puede decir it is extremely difficult aprender inglés learning english is extremely difficult extremadamente difícil siempre van a ir antes del adjetivo o también puede ser que nada más digas it's very difficult es muy difícil very difficult very difficult y really difficult son como sinónimos casi están al mismo nivel extremely es un poquito más que very too es más que extremely pretty difficult es un poquito menos que muy que very pero también es mucho yo pensaba que pretty era así como un poquito difícil no pretty es como bastante difícil casi tanto como muy difícil it's pretty difficult ya cuando queremos decir que un poquito nada más casi nada entonces usamos fairly y somewhat fairly difficult somewhat difficult how difficult is english? déjame te escribo la pregunta how difficult is english? qué tan difícil es el inglés? how difficult is english? how difficult is english? y vas a contestar it is too difficult es demasiado difícil it is extremely difficult it is very difficult it's really difficult it's pretty difficult oh it's fairly difficult it's somewhat difficult te lo dejo para que tú me contestes para ti cómo es el inglés y para que lo uses con cualquier adjetivo hablábamos en una clase de Chayanne y había quien decía que Chayanne is extremely handsome si lo pusieran he is extremely handsome que extremadamente guapo habrá quien diga no he is just pretty handsome bastante guapo pero no tan espero tus oraciones nos vemos en el próximo no 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 Gracias.